En todas partes, suena DJ Hernán Mez, el Conejo, de Anzuategui, en dúo con, en dúo con, DJ Alexander Gómez, la esencia. Me gusta perderá como quiera, soy el mejor en la armidera, el avallarte lo tiene botando sangre, que tú quieres que yo haga, que ellos se lamben. Así son las cosas, lírica mala mañosa, melicosa y super maliciosa, del agua más a libre al odio, que aquí nadie sabe lo que pago. Que se pegó, se pegó, le gustó, le gustó, dime que culpa tengo yo, no, no, déjame tranquilo que no se me vaya el hilo, tú eres manilo, manilo. Dale pito abajo que es la última, la paga el que no voy ni a mencionarte, dos mil puntos y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante. Arte de mezclar, no es para todo el mundo, pura calidad, uff, wow, suéltala, suéltala. Arte de mezclar, no es para todo el mundo, pura calidad, guau, ni unaаковanza y super mal eyesight. Y yo te estoy muriendo Regresa a mi por favor porque sin ti ya no puedo Mejor de fuego, lejos de agonía Quiero tenerte ya, quiero que tú seas mía La pena me mata, ya no juegues Siste la alegría, desde que te fuiste de mi cama Se encuentras vacina, muriendo de pena Sin hilo, te asolando, la noche es un eterno Yo quiero estar contigo, pa' que seas tan solo amigo Si cuando yo te recuerdo siento que ya estoy perdido Otra vez yo quiero verte Se me ha vuelto socorrente En mi brazo tenerte estar contigo hasta la muerte Ya no aguanto, estoy sorrento Te prendo y no te miento O te crees que tú te fuiste, solo te da sufrimiento Te estoy muriendo Porque no tengo tu amor Yo siento que estoy muriendo Porque no aguanto esta pena que me matas Fue con esto Y yo te estoy muriendo Regresa a mi por favor porque sin ti Me estoy muriendo Desde Mariguta, Estado Sucre DJ Alexander DJ Alexander Ey, mañana avísame si acaso te demoras Yo voy a estar esperándote a la misma hora En el colegio donde por la tarde a sola Voy a tenerte mía, voy a ver su canto en toa Mañana avísame si no me tengo mora Para mí ya ni te sepa que no estás sola Yo voy a toda por mí, yo moriría por ti Yo mataría por ti, ya va a querer Ey, mañana avísame si acaso te demoras Yo voy a estar esperándote a la misma hora En el colegio donde por la tarde a sola Voy a tenerte mía, voy a ver su canto en toa Hoy ya no avísame si no me tengo mora Para mí ya ni te sepa que no estás sola Yo voy a toda por mí, yo moriría por ti Yo mataría por ti a cualquier otro ¡Tú sueñas con devorarme! Yo sueño con atraparte Los dos estamos soñando ¡A ver quién gana! ¡Gata salvaje! ¡Tú sueñas con devorarme! Yo sueño con atraparte ¡Los dos estamos soñando! ¡A ver quién gana! ¡Gata salvaje! Gatas telos a la gata salvaje Gatas te pegues y hasta el suelte trajes Gatas telos a la estudios viola No tenés miedo que te gano la gata caja Gata tranquila, no te vayas en viaje, porque este gato también es salvaje Gato me dice que ha borrado mi viaje, pero este gato ha borrado el que yo me traje Gata con gato, guardia esa coraje, no hagas que el gato contigo se pague Dile a tu gato que te haga el chontaje, porque a mi gato le suma dos viajes Gata salvaje, aquiétate Gato salvaje, aquiétame tú Gata salvaje, aquiétate Gato salvaje, aquiétame tú Gato salvaje, aquiétate Gato salvaje, aquiétame tú Gato salvaje, aquiétate Gato salvaje, aquiétame tú Memes, 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 memes Te quiero mensudar Tu página no me te queda Y quemar un día más Yo soy tu gato, tú en mi cara Bailemos toda la noche Te quiero mensudar Y quemar un día más Yo soy tu gato, tú en mi cara Bailemos toda la noche Gata salvaje, aquiétate Gato salvaje, aquiétame tú Gata salvaje, aquiétate Gato salvaje, aquiétame tú Gata salvaje, aquiétate Gato salvaje, aquiétate The Music DJ Linda flor, doles más mi dulce amor Cuando volverás, no puedo seguir Viviendo así Amor, ¿dónde estás? Mírame como sufro por ti Yo te necesito a ti Hoy vivo del recuerdo, mi amor Con el sentimiento, la seducción Me hacía vivir cuando estaba junto a ti Recuerdo cuando tú me decías J.J.C Cántame una canción para perder junto a ti Sé que mis movimientos te voy a seducir Y ahora yo estoy bailando, tú ganas para mí Me iba acariciando hasta quitar del distrito Fuerte tu movimiento bajo la luna yela Fue rapa para mí, yo te cantaba a capela Me decías J.J.C, quémame con tu candela Por eso todavía a ti te extraña el sentinela Chori, cuando tú mueves Mueve todo lo que tienes Me vuelve loco mujer Si tú no vuelves hasta que voy a enloquecer Chori, cuando tú lo mueves Mueve todo lo que tienes Me vuelve loco mujer Si tú no vuelves hasta que voy a enloquecer J.J. Hernán Mez El Conejo de Anzuaten El Conejo de Anzuaten Se fue y la dejó en un rincón llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudo ver lo que por dentro es Ya no quiere querer Y qué le puedo hacer Todo fue culpa de usted Nadie deja que muera una flor tan bella Ni deja sin castillo una moncella Quién bajó del firmamento tan linda estrella Le pagó con sufrimiento y hoy no brilla A ella Nadie deja que muera una flor tan bella Ni deja sin castillo una moncella Quién bajó del firmamento tan linda estrella Le pagó con sufrimiento y ya no brilla a ella Todo fue culpa de usted Me la dejó llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudiste ver lo que por dentro es Ya no quiere querer Y qué le puedo hacer Todo fue culpa de usted Me la dejó llorando Producciones Gustavo Music Inversiones Irving Y qué le puedo hacer Vamos a un viaje Vives de mi vida loca Te encanta siempre Nuestro toque Móngale como tú Por ahí quedan pocas Como no quieres Altenando con ropa Y vamos a un viaje Vives de mi vida loca Te encanta siempre Nuestro toque Móngale como tú Por ahí quedan pocas ¿Cómo lo quieres? Altenando con ropa ¿Cómo lo quieres? Altenando con ropa ¿Cómo lo quieres? ¡Esta piso con ropa! ¿Cómo lo quieres? ¡Esta piso con ropa! ¿Usted va a ver conmigo? No me digas que no Muchos motivan a la llave Pero no como yo No te resistas También mejor que necesitas Y como te digas Que siempre parte la pista Allá le gusta vaciar conmigo Ella se suelta y se desnuda Conmigo Con tenencia Juega sin pura convulencia Causando desastre Con urvencia Aliento a su presencia Cuando tú me envuelves con decencia El camino a motivar De la licencia Fuimos Después fue Dios Inteligencia Alguien de mi amor Lo mató Por preferencia Oh No me digas que vives De mi vida loca Está mezclando DJ Hernán Met En dúo con DJ Alexander Amor Amor Dile que no Te maltrate Tu corazón Quiero Quiero Baby Tu amor Que me ames Sin temor Quiero En tu emoción Tu pasión Sentirte bailando sexy Quiero yo En tu canción Que si te doy Que si no estás Me muero yo Bailar Que tu cuerpo representa Su lácte Me he subido a la cabeza Es hora de olvidar Lo que te afecta Suéltate Te metí en mi perreja Activa la zona En mi trabajo está sonando Virgen Salud De mi turno Y aquí voy a hacer Comienzas Porque en la vida Hay muchas sorpresas Como el conocernos Mi reina Mi bella mujer Y tu mami Yo sé que nunca te tratas bien Que nadie nunca te logra Suelto a ser Pero voy a brindarte Mi querer Y voy a complacerte A ti Otra vez Solo sígueme Yo haré Que te olvides de él Para que ya no llores Soy más por él Vamos a entregarte A este baile Voy a brindarte Lo que tú te mereces En tu calor Y esa ilusión De estar juntos Al fin Tú y yo Y aún no puedo Vivir Pero No siento nada Por ti Amiga Lo que me me lo he pasado Siento que te he fallado Y la conciencia No me deja vivir Amiga Cuéntame lo que ha pasado No te preocupes Porque te estás llorando Dime lo que tengas que decir Conmigo, tu marido Cómo me haces esto a mí Yo nunca esperé Sobre ti Yo quiero que Te quedes con él Me retoré tu vida Y que te hagan lo que me hizo a mí Perdónate Yo no lo quise hacer No se aparece a mi cara Y me quise Para llenarte así Y es que por todo lo que ha pasado Yo me siento triste Y es justo por lo que yo hice Y en el momento me dejé llevar Perdónate Eres justo para dejar Ya te me quiero ir No tiene nombre lo que hiciste Nunca te voy a perdonar Y quiero que Te quedes con él Y que te quedes con él Que te quedes con él Y que te hagan lo que me hizo a mí Perdónate Pero no lo quise hacer No se aparece a mi cara Y que te quise Y que te quise Y que te quise Y que te quise Es la que me sopa Amiga es la que no daña Amiga es la que te estima Es la que nunca te va a traccionar Y es la que me arrola Aunque le duele el alma Amiga es la que olvida Y te regala una oportunidad Y es que por todo lo que ha pasado Yo me siento triste No hay excusa por lo que yo hice Que en el momento me lo hiciste Y que tú no lo hiciste Y que tú no estás a la cara Ya te lo quiero ir No tiene nombre lo que hiciste Nunca te voy a perdonar Me dijo si su tarde ya no se ve el sol Y que le hiciera un favor Que llevarla a su casa a conseguir alcohol A conocernos mejor Y se dio cuenta que ya tenía un can La vida loca para ella y eso es normal De hecho le ofreció fuego bien chalatán Y así No sé si estaré solo Llegándonos los ojos Partiéndonos para un rato Así como sentados A lo loco en tan solo minutos Cifrando todo el asunto Porque queremos estar juntos Antes que el tiempo se acaminara Pa' hacer Que tu amor Hace que el tempero se enamore Me tira tu vida y como baila Mis canciones caras bonitas Miradas como de casa león Me tira tu blusa también Tu mamones Me tira mi lleno más de ilusiones Lo poco voy probarte Tengo culpa que el amor Lo más que me tira cuando te suelte el pelo Cuando tú me expresas La vida loca y mi lleno Soy yo Llegándonos los ojos Partiéndonos para un rato Así como sentados A lo loco en tan solo minutos Cifrando todo el asunto Porque queremos estar juntos Antes que el tiempo se acaba Y nada más Yo paro a ustedes pa' que se lo goce Tengo calderón pa' que retoce Vuelvo a nuevo Me siento a ti en la mía Ya ando bien perfumado y la paca Por si nos fijan sin misterio Lleguen ese desplacer Que se acaba el mundo Y no vine pa' perder Apaguen los celulares Reporten si a sus hogares Y si que si que vamos a hacer maldades Nuevan su punto Cuando yo le estire mi tuntum En la cintura traigo mi tuntum Mami yo quiero Agarrarte por el pelo Mientras te tiro mi lengua en cero Yo soy el más que tú Quisieras que tu cuerpo aplata Con esta bambúa siempre hago desastre No te me desguilles Que tú sabes que yo hago que brillo Soy el number one Andan más monstruos que los de thriller Esto es parque de pa' que se lo goce Pa' que se lo goce Pa' que se lo goce Oye esto es parque de pa' que se lo goce Pa' que se lo goce Pa' que se lo goce Oye Baila morena Baila morena Baila morena Perreo pa' los dedos Perreo mala nena Baila morena Baila morena Dale moreno que no fuimos fuego Morena dale con tu técnica Que yo tengo tu táctica Dale bote la cinta a la automática Yo soy tu gantel mami Tú eres mi lunática Dale morena que tú eres mi hipótica Morena ya no es mucho Tu silo que sale Pa' que foqueaste con los anonuales Estás buscando que el moreno Te acorrales Y me acusa a que dale ¡Dóndale! Dale morena Dile un plan bote Dale moreno que no fuimos fuego Que mucho rompe en el gozo tapote Dale bambino dale a fuego Dale morena que su bolsa es que note Dale moreno que no fuimos fuego Bote y si no vio es mi hipote A donde lo pillemos nos vamos a fuego Baila morena, baila morena Perreo pa' los dedos, perreo pa' la cena Baila morena, baila morena Cada minuto Cada minuto Cada segundo Cada hora Estamos en tu mente Estamos en tu mente Estamos en tu mente Producciones ¿Cómo te vas? Star Music Hace tiempo que no sé nada de ti No va a creer si me digo que es Ajá En realidad Aún no he podido olvidarme de ti Siendo sincero No 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 olvidar tus brazos mojados La forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrado No 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 puedo olvidar tus brazos mojados La forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrado Es mejor olvidarlo Y tratárselo Intentar No De nuevo Es mejor Olvidarlo Mejor es cosas pensar Y es que no voy a caer Y es que aunque tú te sientas sobre mi piel Pues mi corazón la peco y tu ser Es mejor decir adiós No volver no saber Terminar con esto que tanto duele Tu nariz es muy cruel Pero como ves La soledad cada vez quiere volver Hoy no creo que no voy a dejarme Que luego yo no voy a caer Ves Y es mejor entregarnos Y ya no más buscarnos Y déjale el placer a bando Porque ya no quiero intentarlo Y es mejor entregarnos Y ya no más buscarnos Y déjale el placer a bando Porque ya no quiero intentarlo Es mejor olvidarlo Y tratárselo Intentar No De nuevo Es mejor olvidarlo Mejor es que no voy a caer en tu huevo Es mejor no voy a caer en tu huevo Es mejor no volver atrás Yo a mi no voy a caer en tu huevo No te dirás que no vas En mi vida ya no vas a entrar Yo a mi no voy a caer en tu huevo ¡Sí use la mariura ya no vas a entrar Y aléjame de mi vida, aléjate Me lo digo una vez, cuando pijate No voy a caer en tu juego Cuando sueño sin miedo Escucha bien, es mejor de volver A ver, te voy a caer DJ Alexander Gómez La excelencia DJ Hernán Mez El Conejo de Anzuategui Lone, lone, lone Yo tengo el tiempo que yo no puedo dormir bien Yo no, es un hombre que pone siempre por mi mente Y se haga tranquilo aunque sea una noche Prefiero descansar, mi mente relaja Es mejor olvidarlo Y tratar de no intentar todo de nuevo Es mejor olvidarlo Pero ya cualquiera Y el tiempo no voy a caer en tu juego Lone, 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 lone Mofle, ló El que para venta Y bien amigas y amigos Así llegamos al final del espectáculo más completo Y con más clase de Venezuela Esperamos haya sido de su agrado Será hasta una nueva oportunidad Gracias por ver el video.